Si quieres regenerar pelo en la zona de la coronilla, tienes que saber que no existe ningún secreto. El tratamiento más popular y más eficaz en la mayor parte de casos sigue siendo The Big Three, es decir, finasterite, minoxil y ketoconazol. No obstante, tienes que saber que en este caso, si tienes una alopecia localizada en la zona de la coronilla, tanto sopalmeto, finasterite como utasterite son efectivos para regenerar pelo en esta zona. Por tanto, es posible que si tienes una alopecia no muy avanzada y esta está localizada en la zona de la coronilla, no sea necesario que utilices finasterite o utasterite y que el uso de sopalmeto sea suficiente en tu caso para detener el avance de la alopecia y regenerar pelo en esta zona. No obstante, como es evidente, la combinación de finasterite, minoxil y ketoconazol será mejor que solamente utilizar sopalmeto, de la misma forma que la combinación de finasterite con ketoconazol y minoxil será mejor que solamente utilizar finasterite. Y antes de que te vayas, si quieres ver la evolución de diferentes pacientes con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.